Queridas costureritas y varones amantes de la costura, ¿sabían que los niños crecen aproximadamente 7 centímetros por año? Mi nombre es Fabiana Marquezini y con ustedes calzas infantiles. Y el comentario tiene mucho que ver con el trabajo de hoy. ¿Por qué? Porque voy a dar el talle desde el 2 hasta el 14 y 7 centímetros por año, es decir, son muy diferentes un molde al otro. Como verán es una calza sumamente sencilla, con elástico en la cintura, con un ruedo simplemente de 2 centímetros en la parte inferior y sirve para lo que sea, para estar cómodo, para saltar como esta juventud que realmente está espectacular, ¿por qué no? Para jugar en la plaza y si no, para salir a caminar con el papá. Comenzamos entonces con la moldería. Lo primero que tenemos que saber es que este tipo de calza no tiene costura lateral, por lo tanto la moldería es mucho más sencilla y que sí o sí debemos utilizar una tela con mucha elasticidad. En este caso es una lycra melange, ¿bien? Una vez entonces que esto quedó claro, vamos a ir a la tabla, que esta tabla la vamos a ver muchas veces durante el vídeo. En color negro podemos observar todos los talles que decidí hacer, desde el talle 2 hasta el talle 14, es decir, corresponde a la edad. ¿Es seguro la edad? Y no, cada chico, cada uno, bueno, tiene sus medidas, pero si tienen dudas hagan el superior, no la edad que tiene en este momento, ¿bien? Ante la duda, bueno, lo usará un poquito después. Luego, dentro de esta misma tabla podemos observar en color rojo el rectángulo principal que tenemos que hacer, tanto en ancho como en alto. Y luego en color verde vamos a ver la altura, todo esto lo vamos a ir viendo nuevamente, y los últimos tres corresponden a unas entradas que vamos a hacer dentro del rectángulo. ¿Bien? Vamos a comenzar entonces, y como ejemplo voy a tomar ahí, el de abajo, el talle 14, como para poder comenzar. Nada más vamos a mirarlo de abajo, pero porque estamos haciendo este ejemplo, ¿eh? Cada uno, cada una va buscando el que le corresponde. Por empezar entonces, aquí ya tenemos bien señalado qué medida vamos a utilizar. Para empezar, nuestro rectángulo es este, 87 por 42. Una vez entonces que lo tenemos hecho, vamos a ir nuevamente a la tabla y vamos a buscar esta altura, que es la altura de tiro. Esa medida la vamos a colocar desde la parte superior hacia abajo, marcando una línea paralela. Una vez entonces que lo tenemos, vamos a ir a la próxima grilla de nuestra tabla, que corresponde a esto, entrada de ruedo. ¿Qué será esto? Simplemente vamos a entrar en el ruedo. Es bastante sencillo. Fíjense, del vértice inferior derecho hacia adentro, voy a realizar una marca a los 12 centímetros y de ahí me uno directamente al tiro. Fíjense que ahí está la flecha en el sentido que tienen que entrar. Lo mismo voy a realizar en el vértice inferior izquierdo. 12 centímetros también. Me quedó terminada la pierna. Recuerden que no tiene costura lateral, ya lo vamos a ver de nuevo entonces cómo es el molde. Y hasta el tiro lo tengo solucionado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora? Solucionar, por supuesto, la parte superior. ¿Cómo es esto? Acá lo he hecho, fíjense, lo único que he puesto un número en color azul y es lo único que va a haber en color azul porque esto se repite para todos los talles por igual. Así que esto no lo van a encontrar en la tabla. Es decir, desde el vértice superior izquierdo hacia adentro voy a marcar 4 centímetros y de ahí trazar toda una línea paralela hasta la altura de tiro. De esta manera entonces me queda ya el tiro delantero más o menos formado. Y luego de esto vuelvo a la tabla y fíjense acá lo que está marcado. 9 centímetros y decidí llamarle entrada de tiro trasero. No quiero complicarlas mucho con el nombre, complicarlas mucho con el nombre, sino que simplemente desde el vértice superior derecho entran 9 centímetros y ahí hay una marquita roja. ¿Para qué es esto? Para que con una línea semicurva lo unan con el tiro y nos queda terminado el tiro trasero. Recuerden que tenemos las piernas y el tiro terminado trasero. ¿Qué es lo que nos tocaría ahora? Volver a nuestra tabla. La última grilla que tenemos en la tabla que yo le llamé así, bajada de tiro delantero. Es decir, que obviamente se está refiriendo a la delantera, que es lo que nos está faltando. Tenemos que bajar entonces sobre nuestra línea azul 5 centímetros en este caso. ¿Para qué es esto? Para unirlo directamente con una línea recta a donde teníamos la marquita del tiro trasero. Así es una calza inclinada. ¿Qué quiere decir esto? Que atrás es muy alto y adelante es bajo por nuestra panza, ¿sí? Siempre un poquitito más bajo y redondeamos. Basta. Basta me refiero a que tenemos terminada la calza. Realmente sencilla, es genial para mi gusto y está incluido los tres centímetros en la parte superior para el elástico y los dos y medio para el ruedo. Fíjense, ahí tenemos sobre el margen derecho la parte trasera y sobre el margen izquierdo la parte delantera. Muy bien. En el centro tenemos que marcar una línea que es el hilo. Enseguida igualmente lo vamos a ir haciendo. A partir de ahora vamos a continuar con lo tan famoso llamado corte y confección. Y sí, lo vamos a cortar y lo vamos a confeccionar. Así que primero vamos a ver qué se trata. Ahí tenemos entonces el molde. Ese es el hilo. Ahí está el molde abierto. Como es la costura lateral, es esa que está ahí, que en realidad no es costura. Es lo que reemplaza el lateral. Aquí podemos ver el tiro trasero. Aquí podemos observar el tiro delantero. Aquí la cintura y aquí el ruedo. Con dos partes, dos veces que lo cortemos al doblez de la tela, ya vamos a tener entonces nuestras dos piernas. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Tenemos que buscar el hilo de nuestra tela. Lo que viene de fábrica, no lo que nos cortó la persona que nos lo vendió. Lo hacemos coincidir. Acomodamos bien la tela. Como yo les decía, tiene que tener mucho, mucho rebote para que pueda hacer calza y que al doblarse, por ejemplo, las rodillas no se marquen. Perfecto. Y entonces ahí vamos a colocar nuestro molde. Pueden poner alfileres, pueden poner, marcarlo como ustedes quieran. ¿Cómo marcamos el hilo? Simplemente doblamos por la mitad y haciendo coincidir las piernas, lo aplastamos y ese sería el hilo. O también marcando en el medio de todo lo que hicimos. Ese hilo, en todas las prendas es importante, pero bueno, yo explico la de hoy, tiene que estar paralelo al orillo de la tela, lo que viene de fábrica. Si hay, desde donde estoy midiendo hasta el borde, tengo, no sé, 31, acá tengo que tener 31 y moverlo, pivotearlo hasta que me llegue la misma medida. No sé si les ha pasado alguna vez la pierna de algún pantalón que se virle, que se gire, es porque está mal cortado. Está cortado al 10 y ahí empieza la pierna enroscarse. Muy bien, a partir de ahora vamos a cortar nuestro molde con un centímetro de margen de costura, como todos los moldes que realizo en este canal. Siempre hay que agregarle un centímetro de margen de costura. Retiramos entonces el excedente de tela y nos va a quedar formado, de esta manera la calza, dos piezas, una y la otra. Siempre enfrentando los derechos, es decir, como la cortamos recién con los derechos hacia adentro, lo primero que tenemos que hacer es coser ambos tiros. ¿Dónde lo vamos a coser? En este caso, bueno, en nuestra overlock, que realmente está genial, simplemente levantamos el prensatela y cosemos el tiro. Un truco, cada vez que cosan algo curvo, como es el tiro, lo ignoran. Hacen de cuenta que está totalmente derecho, ¿sí? Es decir, lo giran para que quede derechito. Nada de hacer curvas, porque si no empieza a quedar el hilo flojo. Si no tienen la overlock, acá tenemos una cuchilla que también, por supuesto, facilita el trabajo, pueden coserlo con este vídeo que les dejo adjunto acá, cómo coser telas de punto. Se cose de una manera diferente y especial. Una vez que tenemos ambos tiros cosidos, lo que vamos a hacer es prácticamente terminarla. Miren, agarramos por la mitad, separamos y ya nos queda una pierna para un lado y otra pierna para el otro. Ya le están viendo la forma. Realmente es muy simple de hacer. ¿Cómo cosemos la entrepierna de un lado al otro? Como bailarina clásica, totalmente abierto. Nada de girar para darle forma a la overlock. Ahí estoy justo en el tiro y directamente ignoro si hay una curva. Es todo derecho, de una punta a la otra y siempre deben coincidir los bordes, tanto del ruedo como del ruedo opuesto y el tiro. Muy bien, nos vamos a dedicar entonces ahora a la cintura. La vamos a dividir en cuartos, es decir, en cuatro partes iguales. ¿Y cómo hacemos esto? Porque la verdad que siempre me preguntan por qué también vamos a cortar el elástico del mismo tamaño que la cintura y también lo vamos a dividir en cuatro. Fíjense cómo hacemos. Primero el centro trasero y delantero que ya los marqué con un alfiler y una vez que los hago coincidir me voy hasta el lateral y ahí me quedó dividido en cuatro. El elástico, repito, de la misma medida que nuestra cintura que tenemos acá del pantalón, lo voy a dividir también en cuatro para buscar los cuartos, uno los centros y marco ambos laterales. De esta manera me queda dividido en cuatro el pantalón y el elástico también. La parte de la unión, porque he formado como un círculo con ese elástico, es lo que vamos a colocar en el trasero y voy haciendo coincidir las cuatro partes tanto de elástico como de cintura para coser. ¿Cómo lo tenemos que coser? Si tenemos overlock le sacamos la cuchilla porque si no por supuesto nos cortaría el elástico. Levantamos entonces el prensatela y podemos coser nuestra prenda tanto como la lycra para arriba como si queremos poner el elástico para arriba. No habría ningún problema porque en este caso como la cuchilla no está, no cortaría. Muy bien, una vez entonces que lo tenemos cosido, que también lo podemos coser con zig zag, me falta darlo vuelta y coserlo de alguna manera para que no se rompa. Lo ideal es doble aguja o esto que es el tapa costura, que de un lado hace un bonito tramado y del otro doble aguja. Ideal para que se estire y para que no se rompa. Una cosa que tiene muy linda, si es que ustedes la tienen en la overlock, es el brazo libre. Es decir, que yo puedo poner el ruedo, un puño, por ejemplo, en esta salida que tiene esta overlock en particular. Tal vez la de ustedes también la tiene. Para hacer este ruedo, el tapa costura. Bien, de esta manera entonces con dos centímetros y medio ya de doblez, nos queda terminada nuestra calza. ¿Les gustó? Espero que sí, porque realmente lo hago con muchísimo cariño. Si no se quieren perder ningún programa, pueden suscribirse y se van a enterar todas las semanas cuando suba un vídeo nuevo. Si tienen ideas, también las acepto. Déjenmelas abajo. Un abrazo enorme. Y recuerden que cosiendo aprendo.